Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a MiMemoria.net. En esta ocasión os voy a hacer un unboxing y una pequeña presentación de una tablet de 9,7 pulgadas, casi 10. En este caso se trata de la tablet L-Path Polar. Es una tablet con Android 4.1 Jelly Bean y es una tablet que sale actualmente en 159 euros con IVA incluido. Es una tablet que me ha encantado por muchas de sus características. Ahora las vamos a ver. Vamos a abrir la caja. La tablet tiene aproximadamente el tamaño de un iPad. Vamos a ver primero qué trae. Esto es una funda. De neopreno. Que no cabe ninguna duda que contribuirá a mantener a salvo la tablet de pequeños golpes, arañazos, incluso de suciedad. Es una funda que ya había visto en algunos netbooks de 10 pulgadas y que creo que la tablet le queda un pelín grande. Pero bueno, en cualquier caso, cumplirá con su cometido. Unos auriculares. Un cable micro USB a USB normal para conectarlo al ordenador. Y el alimentador de corriente con una clavija especial. No es micro USB. Una clavija de alimentación propietaria. También trae el cable USB OTG. Que está aquí. Y que va a permitir conectar a esta tablet cualquier tipo de dispositivo USB. Concretamente, yo ya la he probado antes. Estoy haciendo de nuevo el unboxing para vosotros. Y he probado un teclado inalámbrico. Con su ratón inalámbrico. E incluso un disco duro. Con alimentación externa. Obviamente, un disco duro grande. Y las ha reconocido sin ningún problema. Con lo cual, casi casi tendríamos ya, a través de este puerto OTG, la ampliación necesaria para convertirlo en un mini ordenador o casi un netbook. Vamos a centrarnos ahora ya en la tablet. Por aquí la tenemos. Trae un plástico de protección. Que voy a eliminar. Y vamos a ver si podemos encenderla. Por aquí tenemos el botón de Power. Muy bien. Bueno, tenemos la típica pantalla de bienvenida de Android. Y un escritorio de Jelly Bean. Os voy a contar un poco sus características completas. Como ya os decía al principio, tiene la pantalla de 9,7 pulgadas. No es IPS. Lo cual quiere decir que no vamos a poder ver la pantalla desde cualquier ángulo. Sino que más bien tendremos que situarnos enfrente para verla correctamente. Pero como veis, tiene una calidad muy, muy, muy respetable. Tiene una resolución de 1024 x 768. Lleva un procesador Cortex A9 Dual Core a 1,6 GHz. Lo cual está muy, pero que muy bien. Una GPU Mali 400 3D. Con lo cual nos va a servir para jugar a juegos bastante exigentes. Lleva, bueno, como ya os conté, Android 4.1 Jelly Bean. Tiene una salida micro HDMI Full HD 1080. Para poder conectarla a un televisor y reproducir vídeo en alta definición. Tiene una memoria DDR3 RAM de 1 GB. Tiene 8 GB de almacenamiento. Pero tiene una ranura micro SD en la que le podemos colocar hasta 32 GB adicionales. Como ya os contaba, tiene un USB 2.0 OTG para ampliación. Tiene salida de auriculares. Y obviamente no tiene 3G. Se le podría conectar en el USB una llave USB, una llave 3G, o sea, un stick 3G. Y digamos que viene con una lista de los que soporta. Tiene Wi-Fi hasta N. Tiene Bluetooth 3.0. Tiene un altavoz integrado que suena bastante bien, mono. Tiene una webcam frontal de 640 x 480. Y una cámara trasera de 2 megapíxeles. Ninguna de las dos es de demasiada calidad. Tiene una batería recargable de polímeros de litio de 7800 mAh. Muy buena capacidad. Veremos la duración que consigue. Pero en principio y sobre el papel, deberé tener una buena autonomía. Tiene un micrófono direccional. Y bueno, después obviamente tiene todas las aplicaciones que el fabricante decidió instalar. Pero que obviamente, teniendo el market como tiene, pues cualquier tablet podría incluir. He estado probándola y la verdad es que se mueve de forma totalmente fluida. Arranca las aplicaciones muy rápido. Vamos a irnos al market, por ejemplo. Como veis, está conectado en este momento a mi Wi-Fi, pero carga las imágenes rápidamente. Es muy fluida. La verdad es que el aspecto me ha gustado muchísimo. Tiene un aspecto muy cuidado. Vamos a echarle una ojeada exterior, que todavía no lo hemos hecho. A nivel de software no os voy a enseñar nada más. Tiene Jelly Bean. Y es una tableta fluida con Jelly Bean. Lo cual nos permitirá ejecutar prácticamente cualquier tipo de aplicación, incluidos juegos 3D. Los únicos puntos flojos que le puedo encontrar es la calidad de las cámaras. El resto, la verdad, es que me ha encantado. La cámara frontal está en una posición un tanto extraña. La he probado para videoconferencia. Y digamos que es difícil situarse para quedar bien encuadrado en la videoconferencia. Porque la tiene en un lateral en vez de tenerla centrada. Pero bueno, cumple su función. Los conectores que podemos ver. Micrófono. Botón de encendido y bloqueo. Alimentación. Micro HDMI. Un USB. Ranura para micro SD. Otro USB. Conector de auriculares. Y bueno, esto es un tornillo. Mando de volumen. Arriba y abajo. A ver si enfoca la cámara. Y este es el botón de atrás. El botón de volver. No sé, la verdad, teniendo integrado en la interfaz para que lo tiene. Pero, en principio, ahí está. No tiene nada más alrededor. Creo que aquí tiene un agujerito que podría ser un segundo micrófono. Y nada más. Lo que sí es espectacular es la parte trasera. Es totalmente de aluminio. Lo cual le da un aspecto y una calidad impresionante. Esto de aquí es el altavoz. Y poco más. Por poco más de 150 euros. Una tablet con una calidad impresionante. Como veis, en estética. Muy, muy parecido a un iPad 3. Blanco. De aluminio. Con buena terminación. Con un aspect ratio de pantalla 4 tercios. No 16.9. Y la verdad es que muy fluida. Y con una de las últimas versiones de Android. Obviamente, como ya os conté, tiene Market. Y las aplicaciones, pues también las que queramos instalarle. Me ha gustado mucho. Desde luego... Acaba de llegar un correo. Por este precio, os la recomiendo totalmente en serio. 159 euros. Un tablet de 10 pulgadas. Con Jelly Bean. Y con unas características muy, pero que muy interesantes. Lo tenéis a este precio, si os interesa. En mi página favorita, pccomponentes.com Hasta luego.